Como todas las semanas, Isidro, vamos a detenernos esta vez en un poquito más las figuras del míster rival de Robert Moreno. Es muy interesante porque tanto Pierre como Juan Busto han hablado de la presión que tiene el nuevo míster y sobre todo por la última derrota. Pero es un entrenador que quiere tenerlo todo absolutamente controlado desde el scouting deportivo, el conocimiento del rival y del propio equipo. Si tuviésemos que poner un poquito la lupa en profundidad sobre lo que es este proyecto deportivo del Granada, un Granada más sin Diego, son tres aspectos. El primero la apuesta por la cantera. Aquí vemos las dos últimas renovaciones, la de Pepe y Torrente, para dar seguridad al futuro. Luego es un equipo que ha apostado y lo sigue haciendo por el bloque de la última temporada. Vemos a Carlos Neva y a Puerta en esa imagen. Y por último, la manera de moverse en el mercado de fichajes. Prácticamente a coste cero una plantilla que se ha quitado de encima 15 profesionales, es decir, construir desde cero. Y además desde cero con futbolistas que acaban contrato o que vienen cedidos. Un Granada irregular. Decíamos anteriormente en las estadísticas que ha recibido muchísimos tiros a puerta en las tres ocasiones que ha planteado Robert Moreno un once titular esta temporada. Eso quiere decir que hay poca consistencia con distintos sistemas de juego, desde el 1-4-3-3 al 1-3-5-2. O por ejemplo, el que plantea hoy el 1-4-3-3. Quiere decir que está moviendo las piezas y es desde el centro del campo donde ha intentado encontrar algo más de seguridad. Sobre todo para evitar esas transiciones que a veces los rivales le generan, como vimos en la última semana ante Rayo Vallecano. ¿Qué es lo que nos cambia? El goleador Luis Suárez. Un futbolista que hoy vuelve a estar en el once titular. La última derrota 4-0, lo decía Juan Bustos, ha movido un poquito los cimientos en Granada porque siempre ha sido un equipo muy sólido. Le llevó a Europa con Diego y ahora con Robert está intentando encontrar un poquito el equilibrio entre atacar con efectivo suficiente y defender con seguridad. Incluso hoy el portero titular cambia con Massimiliano. Muy interesante su última rueda de prensa, manteniendo el equilibrio de cara a lo que quiere plantear ante el Betis. Es un Granada que desde la banda derecha donde siempre intenta tener profundidad, pero luego si vamos a entrar en profundidad, y lo están viendo en la imagen, en el último planteamiento es el 1-4-3-3 y con una manera de jugar súper reconocible en los equipos de Robert. El centro del campo. Estamos viéndolo en la pizarra táctica, cómo desde esa defensa de 3, por supuesto muy atento a Carlos Neva, ya el año pasado lo destacamos, el lateral izquierdo del puerto, jugador súper profundo, pero una vez que pasemos a ver cómo se movieron ante el Rayo Vallecano, entenderán el escenario que quería plantear el míster hoy rival. Fíjense, casi 5 jugadores en la zona del centro del campo. Intentó tener el balón y aún así no lo consiguió. Fue muy predecible el escenario táctico, el conjunto rival disparó muchísimas ocasiones, fueron 4 las veces que vieron portería, 4-0. Y eso ha provocado que hoy haya también una revolución en el once titular del Granada. Un Granada que intenta vivir desde el control del juego, que intenta tener superioridad en el centro del campo, Isidro, pero hoy Pellegrini ha sabido leer muy bien, al menos de inicio, el planteamiento y va a meter músculo y cemento. Bueno, pues así juega el Granada. Los detalles a tener en cuenta del conjunto de Robert Moreno. Ahí tienen el esférico, con el que se va a disputar el partido esférico, con el que han estado calentando y siguen calentando. Nuestros jugadores ahí sobre el césped de los Cármenes, recta final del calentamiento, recta final también de esta previa del Día del Betis. Momento para los saludos, Botello. Sí, pues en esta ocasión me gustaría saludar a Ana y Ramón, que se casaron este fin de semana, una boda preciosa. La mayor de las felicidades de una pareja muy bética. Y también me gustaría saludar a otra seguidora de este espacio del Día del Betis, a Rosa Márquez, una chica súper especial, el mayor de los besos. Y ya si me permite, a toda la provincia de Málaga, desastroso momento con este fuego, la solidaridad.